A ver si la recordamos todos Yo tengo alegría, yo te extraño de noche, yo te extraño de día Yo quisiera que sepas, que nunca quise así Que mi vida comienza, cuando te conocí Tú eres como el sol de la mañana que entra por mi ventana, que entra por mi ventana Tú eres en mi vida la alegría, eres sueño en mi noche, eres luz de mis días A ver ese coro, venga Tengo el corazón contento, el corazón contento, lleno de alegría Tengo el corazón contento, que ahora es el momento que llegaste a mí Le doy gracias a la vida y le pido a Dios que no me faltes nunca Yo quisiera que sepas, que nunca quise así Que mi vida comienza, cuando te conocí ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bravo! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Estás listo?